Acá está la parte plana Hola, soy Julie Nostrosa Y hoy les voy a mostrar las muñecas LOL Me encantan estas muñecas porque son súper lindas Y también me doy cuenta que ellas se parecen a Lady Gaga Y que también se parecen mucho al título Y tienen los mismos colores Y lo que más me encuentra divertido Es que el código es una mamadera Pueden llorar, escupir, hacer pipí Y además cambiar de color Ellas tienen 7 capas de sorpresas Entonces comencemos La primera capa tiene un mensaje secreto La segunda capa tiene unos stickers que los puedes coleccionar La tercera capa viene con su botella de agua La cuarta capa vienen sus zapatos La quinta capa viene con su vestido o outfit La sexta tiene su accesorio Y la última tiene la muñeca Vamos a abrir la primera capa Donde viene el mensaje secreto Y el mensaje secreto es Un limón y un gatito Ahora vamos a abrir la segunda capa Ahora vamos a tener el sticker Este sticker lo tienes que guardar Porque cuando ya sepas cuál es tu muñeca Tienes que pegar uno de estos stickers en tu álbum Para saber qué característica tiene tu muñeca Ahora vamos a ver qué botella nos tocó Veamos cuál nos tocó Nos tocó una rosa Es muy linda Me encantó Me encanta la color rosa Ahora vamos a ver qué zapato nos tocó Acá está la bolsita Nos tocó unos zapatos súper lindos Con blanco y rosa Son súper lindos Ahora vamos a abrir la última capa Donde viene su ropa Miren qué linda es su ropa Me acabé de dar cuenta Que adentro de la tapita Hay pizza ¿Qué sorpresas habrá acá adentro? La capa 6 Tenemos nuestro accesorio Mírenlo Es muy chiquitito Miren Es una bolsita chiquitita Miren qué linda Si les viene esta cosita Estas cositas se ponen acá Para que tú puedas llevar tu muñequita A todos lados Ahora vamos a abrir nuestra muñequita Estoy muy emocionada Porque me encanta su ropa Es como yo Miren qué linda Me encantó Ahora voy a ver cómo se ve con su ropa Miren qué linda se ve con su ropa Se ve súper tierna Ahora veamos cómo se ve con sus zapatitos Miren qué linda se ve Vamos a ver si cambia de color Pero antes de hacerlo Vamos a llenar nuestra botella de agua Lo que tienes que hacer es apretarlo Meterlo debajo del agua Y soltarlo Y ahí se va a llenar Ahora vamos a ver si cambia de color No, no cambia de color Ahora veamos si ella llora Si ella escupe O si ella hace pipí Y lo único Y lo que tienes que hacer para que funcione Le tienes que dar agua Así se hace Tienes que poner la mamadera en su boca Y apretarla Ahora tenemos que ver si hace Hace pipí Miren Ahora vamos a sacar esto de acá Agarrar nuestra coleccionadora Y ver la muñeca que nos tocó A mí me tocó Royal Hiney Y es muy linda Y lo que tienes que hacer Es agarrar los stickers del comienzo Y sacar la característica que ella hace La mía hace pipí Entonces tienes que sacar el sticker Que dice Hace La que hizo pipí Y lo que tienes que hacer Es pegarlo a tu coleccionable Y listo Pegué mi sticker aquí Porque aquí es donde mi muñeca está Y ahí vais a saber siempre Cuál es la característica de tu muñeca Vamos a guardar esto Ahora vamos a ver la casita La cosita de pizza Venía con esto Porque adentro de la cajita Había una casita para tu muñeca Entonces lo que tú haces Es sentarla Y ponerle su comidita aquí Y al lado también hay una cosa Para que sostenga a tu botella de agua Así Y ahí la puedes llevar a todos lados Ahora les voy a mostrar a todas mis muñecas Yo tengo A esta muñequita También tengo a esta Que también me encanta Y su botellita es así Tengo a esta Que es súper linda Porque para ser bebé Es súper linda Y también tiene esta botellita Que también le combina mucho Y como pueden ver Cambió la tapita Parece que son hermanitas Porque tienen como casi la misma ropa Pero no son iguales Y su botella es esta Y la última que tengo Es una sirenita A mí me encanta Porque es una sirena Y es muy linda Ahora vamos a ver los nombres De nuestras muñecas Primero tenemos a More Baby Que es esta Y es súper linda Porque cortaron el nombre Pero en vez de decir Mermaid Baby La pusieron More Baby Es súper lindo Ahora veamos a Crystal Queen Es mi preferida Porque a mí me encanta El brillo Royal Hype Ney Es esta Porque es súper linda Y parece como Que fue una gala Súper linda Y divertida Esta Que es como rockera Se llama MC Swag Y es súper linda Porque es como Muy divertida Y muy Como Muy cool Y la última Es Hoops M.B.P. Y ella Se parece a ella Pero Parecen que son hermanas Pero no lo son Y ella también Es muy linda A mí me encantaron Todas mis muñecas Tú también debes Coleccionarlo Es súper divertido Gracias por ver el video Si les gustó Dale like Y suscríbanse al canal También lo pueden compartir Por todas las redes sociales Y sacarse una selfie Con su LOL Surprise muñeca Con el hashtag LOL Surprise Chile Chao Gracias ¡Suscríbete al canal!